Hola cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer pues es dejar que hablen. Y no tiene nada que ver con la lectura semanal, cosa que te voy a dejar al final de este vídeo. Si uno de cáncer, esta semana, bueno esta semana no, está en esa ocasión, te tengo con la cámara de delante, por lo tanto cuando te vaya dejando ver las cartas que lo vas a ver todo del revés. Es porque ayer pues ha sido una cosa que bueno que no veía cuando dejaba de grabar esto y no me enteraba hasta cuando ya terminaba, cuando ya decía adiós, pues mira, sorpresa. Así que la tengo así, así ya, si deja de grabar, Dios no quiera, pues lo detecto al momento. Vamos allá, signo de cáncer, empezamos sacando unas cartitas del keeper, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero que esta lectura que te sirva, que te aporte y vamos allá. Desesperación, y en especial si es una persona de elemento aire, como viene a ser Gémenis Libra Acuario o no, pero que claramente que tenemos a una persona aquí que piensa muchísimo, no es una buena señal que digamos, a pesar de que esta persona podría perfectamente pedir ayuda, podría comunicarse, podría pedir explicación, podría pues hacer muchas cosas, pero que no está. Es una persona que bueno, no sé si es su manera de hacer las cosas o sencillamente le gusta estar así. Bueno, hay mucha gente que sí, que le encanta sentir esto, dice que la vida es dolor, por lo tanto vamos a sentir dolor total, que esta persona está así por lo que sea. Prisión, y esto no tiene por qué ser una energía, pues vamos a decir literal, Dios no quiera. No, sencillamente es una energía de una persona que se ve a sí misma enjaulada en una situación, una persona a la que le gustaría, le encantaría salir de esta situación, ya sea por A o por B. Que realmente como que no le ves salida y esta energía muchas veces habla de que necesito que venga algo ajeno a mi situación para salvarme, para rescatarme. ¿Vale? Por lo tanto esta persona quizá, a lo mejor es tu energía, no lo sé, no estás viendo que hay algo que se puede hacer ahora mismo. Esto es una limitación de recursos, también un poquito limitación de muchas cosas. Pero que al mismo, al mismo rato es como que si hay una energía que se resiste a esta situación y hay una energía que, que, pues ya está, tiro a la toalla. Y la otra carta es pobreza. Hombre, hay una persona que no está para nada bien, ¿eh? No hay una, es que para nada está bien. Una energía de pobreza es alguien que está viendo que le ha dedicado gran, mucha parte de su vida para el gran beneficio de los demás. Ya sea de manera económica, emocional, lo que sea, ¿vale? Esto es una energía de alguien, pues, que no sabe vibrar alto. Es alguien al que le cuesta muchísimo y es alguien como yo. Yo veo como que... Hay gente... A ver, que esto va a sonar un poquito raro. Pero no es que le gusta, no es que le va bien, pero es como que muchas veces es que su comodidad, su identidad, como que muchas veces las cosas están yendo bien, pero tiene que hacer algo, tiene que pasar algo de manera inconsciente para que vuelva a esta energía. Porque de pequeño, de pequeña le han inculcado esto, que la vida es sufrimientos, dolores, no sé qué. No estoy diciendo que esta persona, pues, vamos a decir, que busca esto porque le encanta. No, sencillamente acaba pasando. Acaba pasando. Ya sea porque ha vivido en un ambiente así, ya sea porque le han inculcado estas ideas. Pero, madre mía. El mensaje de tus guías. Una cartita para cáncer. Yo recuerdo que tu lectura semanal ha sido flipante, alucinante. Ha sido algo increíble, magnífico. La mejor lectura que he hecho mucho tiempo. Que mira, que han habido otras muy buenas, pero la tuya. Madre mía. De principio a fin, va a cáncer. Una cartita. O a lo mejor aquí hay alguien que está viendo que está atado a una situación que siempre le está haciendo volver al punto de partida. Ya sea un familiar, ya sea una relación tóxica, ya sea lo que sea. Viva la felicidad suprema. Este es el mensaje de tus guías. Esto es el signo de cáncer que tiene que ver con la elevación, con la iluminación. Déjame saber ahí abajo si necesitas algún tipo de meditar, de cortar los lazos, lo que sea. Y te ayudo con mucho gusto. Mañana, mañana, ¿qué día es? Mañana es miércoles, sí. Mañana o el jueves, que voy a estar subiendo las lecturas de los sigilos. ¿Vale? Por si necesitas ayuda en ese aspecto. Pero que te están diciendo que busques esta felicidad. Está pues en el meditar, está en el jugar, está en el bailar, en hacer eso que a ti te gusta, que te apetece y que te llena. Vamos allá. Cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Un par de cartitas, a ver qué tienen que decirte en conjunto con esta lectura. Vamos allá. Gracias. Un 6 de bastos y un 8 de espadas, que a mí me recuerda muchísimo a esta energía de prisión. Un 6 de bastos y un 8 de espadas. Oye, a mí me está hablando de esta misma energía. A ver, este 6 de bastos es una persona que quiere superar una situación, pero a medida que la está superando, antes de hacerlo, ya se está quejando. Es como si, por ejemplo, yo te voy a hacer un bizcocho y a medida que lo estoy haciendo, te tengo que explicar todo. La historia de la harina, lo que cuesta, el azúcar, el todo, el huevo. Porque al final dices, no, no voy a comerme este bizcocho porque es que al final me va a, no sé, que me va a dar algo. Cuando yo ya, es que cuando ya me hagas el bizcocho, me va a dar algo. Entonces, pues mira, con una energía del 8 de espadas, ya te digo, es una persona que se está quejando de sus limitaciones, que se está quejando de lo que hay alrededor. Es alguien que muchas veces hay gente a su alrededor. Mira, yo veo que aquí hay una persona que muchas veces la vida, la gente, lo que sea, la está invitando a elevar su vibra, la está invitando a hacer muchas cosas, la está invitando. Es una energía de superación, pero que vuelve a caer en el 8 de espadas. No sabe enfocar su energía en otra cosa que no sea esta. Y repito, a lo mejor ni lo ve, a lo mejor ni lo ve, a lo mejor lo único que sabe es que no sabe a lo mejor relajarse o tomarse una pausa. A qué decir, anda ya hombre, una tarde en la que no voy a hacer nada y, no sé, una bañera, una película, una copita. No sabe porque, no sé, a lo mejor no le han explicado eso. Vamos allá. El paje de espadas, signo de cáncer. Aquí la situación está mejorando. El paje de espadas muchas veces, muchas veces, es una persona pues imprudente, ¿vale? Es una persona que hablo y después pienso, pero que claramente es una energía que está yendo al siguiente nivel. Esto es la energía de una persona curiosa, la persona que está viendo que todavía se puede hacer algo con esta situación, pero que es análisis. Es análisis y es comunicación. Puede que sea, pero esto viene a representar esa energía del loco en chiquitín, ¿vale? Por lo tanto, es como que todavía está en sus comienzos y quiere cambiar, quiere hacer muchas cosas y se está dejando llevar por su esencia. Y justamente lo que te decía aquí, más si es alguien con una esencia de aire o sencillamente en su carta natal actualmente, pues está dominando mucho ese elemento. Con un as de copas, un as de copas, muchas veces viene a hablarnos, signo de cáncer, de una casa tuya, ¿vale? De la casa, bueno, la casa en la que resides, pero que esto tiene que ver con un comienzo. Es algo nuevo, es algo, esto es algo tuyo. Esta persona quiere saber si tú estás en otra situación, si tú ya pasas olímpicamente de ella, si tú estás en otras. Si tú lo que estás haciendo aquí es seguir con tu vida, si tú ya estás feliz, es como a lo mejor tú eres y tú ya estás así. Lo has intentado con esta persona, que sea quien sea aquí, tu vecina, tu hijo, tu hija, lo que sea. Y ahora dice, pues oye, no me queda de otra, que bueno, pues irme. La otra carta es un rey de copas, esta es tu energía otra vez aquí, ¿vale? Esta persona realmente como que está viendo que necesita de tu ayuda, que necesita pues de tu consejo, necesita pues de lo que sea. Vamos a ver que tu energía es un rey y la energía de ellos es una energía de paje, que ahora es una energía más chiquitina. Y como te digo, esto es como la energía del carro y esta es la energía del loco, ¿vale? Por lo tanto, esta persona está viendo como que necesita tu ayuda para superar este conflicto, el conflicto que tiene con su vida. No estoy bien y me apetece salir. Yo veo como que tú aquí estás mirando hacia allá, por lo tanto, estás regalando tu copa y no estoy diciendo que vas a dar tu paz. Vas a dar lo que sea, has aprendido, pero te doy mi copa, yo no voy, yo no voy. Es como necesito un psicólogo, no sé qué. Sé de un psicólogo, pero te ayudo porque quiero. Pero de allá a implicarme, a adoptar esta situación, no. Un rey de copas es el que no se implica. No, está allí llevando el rol, queriendo ayudar, queriendo hacer de todo. Alguien que realmente con una energía de abogado está viendo, ya seas abogado o no, es que da igual. Está viendo que no es justo, que hay que ayudar. Pero un abogado te ayuda, pero después es lo que hay, ¿vale? Y el colgado. El colgado, signo de cáncer. A ver, yo veo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa y aquí tú haz lo que quieras. Esta persona te acabará acusando a ti de manera, por lo que se está viendo injusta, por lo que está pasando con su vida. Si algo no le sale bien, oye, que esto ha salido así, ¿por qué me lo has dicho tú? ¿Vale? ¿Por qué me lo dijiste tú? Esto no ha salido bien porque tú eres el que me dijiste. Ves a hablar con esa fulanita, con ese fulanito. Mucho cuidado. ¿Vale? Para otro signo de cáncer, esta situación yo veo que, yo te digo lo que hay. Este rey de copas está mirando hacia allá, hacia la energía de este hombre o esta mujer, esta situación. Y está dejando aparte todo lo que hay en su vida parado, parado, ¿vale? Parado. Y si tú estás en una relación, vamos a decir, por ejemplo, si esto es un ex o una ex, ¿vale? O alguien que hay a tu alrededor, una amistad o lo que sea, y ya estás conociendo a otra persona, esta persona se puede dar cuenta de esto que estás haciendo y no le va a gustar para nada. Hombre, claro que no le va a gustar. Te veo dejar a un lado muchas cosas que hasta ahora tú dijiste que ibas a llevar a cabo. Irte a, no sé, una clase de meditación, aprender inglés, hacer lo que sea con tu vida. O sea, muchas cosas que están en tu mundo, esperanzas y objetivos, están paradas. Yo te digo lo que hay, pero que esta situación pinta con que te va a alejar un poquito de tu ubicación zen. Y recuerda lo que se te venía con la lectura semanal. Hombre, yo veo eso y vamos, te voy a decir, sé que estás mal, espérate un ratito porque yo voy a estar muy bien y si yo estoy bien, pues que voy a ayudarte mucho mejor, al menos con lo que yo diría. No sé, échale un vistazo por si no lo has visto, ha sido algo increíble. Cáncer, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.